La clave del éxito con los adolescentes es escuchar lo que dicen o lo que quieren expresar a través de sus conductas detrás de las palabras, para mostrarles respeto, confianza y preocupación. Para ellos son días de sensaciones nuevas, sentimientos desconocidos y a la vez de mucha confusión por la necesidad de adaptarse a los cambios físicos y psicológicos que ocurren rápidamente. Por eso necesitan atención, guía y el buen ejemplo de los adultos, pero en la misma medida quieren independencia. Los padres deben buscar el equilibrio, estar presentes para marcar los límites, pero también para apoyarlos y entenderlos. Los adolescentes suelen reclamar que los quieren pero no los escuchan, no se interesan en las cosas importantes para ellos y que no les dan tiempo exclusivo. Recuerden, cuando existe buena comunicación los adolescentes se meten en menos problemas. Los padres cercanos son un factor protector invaluable e irreemplazable para ellos. Los hijos crecen, pero siempre necesitan demostraciones de amor, orientación y tiempo compartido, pero especialmente el buen ejemplo de sus padres sobre cómo enfrentarse a los retos de un mundo cambiante.